Muevo el dedo, toco la tecla adecuada, la conciencia limpia, las manos manchadas, tanto cliché, demasiadas raperadas, no, ya no me dicen nada. Más calle, más cabrón, más sucio, siempre sonrío como las chicas del anuncio, no me jodas o mejora, que pollas, mejora, busco efectivo, que haya liquidez y de ti, no, me me fío otra vez, tú con tu crisis, yo quiero mi oasis, mi jacys, mi onasis, tranquilo mi oasis, lo odio tanto como lo necesito, no más problemas pero si más chito, está en mi mente y mi mente está en ello porque nadie quiere el agua al cuello, viéndolos, viviendo los billetes pasar, viéndolos, viviendo los billetes pasar, y haz que pasen, y haz que pasen, y haz que pasen por ti. Viéndolos, viviendo los billetes pasar, viéndolos, viviendo los billetes pasar, y haz que pasen, y haz que pasen por ti. Viéndolos pasar, morados y verdes, gastas y pierdes, naces y mueres, dinero y amor no son para siempre, sigues y sigues hasta que todo quiebre. En nómina, y en el alambre, no hay necesidad, nunca pasamos hambre, pero aquí, todos los meses son enero, todos los meses son enero. Porque soy puro ego, estoy pensando en mí, en salir de aquí, cada día es un trapio, fundiendo lo que no tocaría ni loco, jugando en la capi, quemando Madrid. Tantos sueños, tan pocos billetes, tantos dueños, tantos billetes, poder invitarte cuando vuelva a verte, la cartera llena, sintiéndome fuerte. Estás viéndolos pasar, están de un lado a otro, están ahí. Levanta tu culo, haz que pasen por ti. Viéndolos, viviendo los billetes pasar, viéndolos, viviendo los billetes pasar, y haz que pasen, y haz que pasen, y haz que pasen por ti. Viéndolos, viviendo los billetes pasar, viéndolos, viviendo los billetes pasar, y haz que pasen, y haz que pasen, y haz que pasen por ti. Gracias por ver el video.